¡Fanáticos del bloque! Hoy vamos a hacer un review de Lego DC Batman Y es... Batimovil, casa de The Penguin Basada en la película de 2022 Batman De Robert Pattinson Edad recomendada para 8 años Número de piezas es 392 piezas Y número de set es 76181 Incluye 2 minifiguras a Batman y el pingüino Vamos a ver la caja, las instrucciones, la construcción y las minifigures La caja set es mediana Aquí tenemos a Batman de Robert Pattinson Y el logo de Batman Aquí tenemos los modos de juego De cómo se dispara el Batimovil Muy bien Y las instrucciones al set Está grande, como el de los demás que tengo Y tenemos el anuncio de los demás sets de Batman De Robert Pattinson Como el de Catwoman Y la baticueva con el acertijo ¿Quién es el villano de la película? Muy bien, vamos a ver la construcción El Batimovil Está chido Para la película Tiene como Los rayos Y sus plasters que pueden irse en el Batimovil Tiene cuatro ruedas Que se van Y un propulsor De ingeniería Se abre La puerta El cockpit Y está Batman conduciendo el Batimovil Con su Batarang Batibumerang Tiene dos Spring Cloud Shooters Uno, dos y tres Ahora son de color gris Al igual Diferente a Lego Star Wars Y Lego Ninjago Muy bien Vamos a ver las minifigures Que contienen en el set Ok La minifigura que contienen en el set Es Batman De Robert Pattison Ya Su torso y su espalda me gustó Y la impresión de las piernas Vine con su Batibumerang Y la clásica cara de Batman Es Seria Y contento El clásico casco de Batman Desde 2012 También se puede cambiar la cara Con la cara de Bruce Wayne Es Pensativo Y furioso Y la capa de Batman Es el mismo que tengo de Kristen Bell En el Tumblr Muy bien Lo dobló Gerardo García E interpretado por Robert Pattison Ahora vamos con el pingüino El villano de la película Viene con un blaster Y su pistola Tiene un traje Y su corbata de color morado Es nuevo Una, dos y tres Muy bien Nuevo blaster De Lego Empieza para 2022 Su cara es Extremo feliz Y Enojado Con su cabello De color negro Muy bien El pingüino Ok Bueno amigos Nos vemos En el próximo review De Lego Adiós Y Denle un like Y suscríbanse Y Y Y ¡Gracias!